Jonathan, feliz noche de Reyes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Felices Reyex! Y por supuesto, vengo a daros un regalo especial, sobre todo a nuestros oyentes en Atreveté, en Cadena Miao. Yo no sé qué habréis pedido vosotros, pero yo he pedido, por supuesto, seguir tan mazado como sigo este año. En los brazos, este pecho. Nosotros hemos pedido que sigas tan mazado. Muchas gracias, os cogeré a los dos en brazos y os daré vueltas en el aire. Pachorro, cuando puedas, por favor, dame línea, que quiero llamar por teléfono. Estuve ya invitada hoy. Hola, ¿qué tal estás? Buenos días, estás en directo en la radio ahora mismo y hay un artista español que va a tener el detalle de... Felicitarte la Navidad. ¿Cómo te llamas? María. María, ¿qué tal estás? Estás hablando con Jonathan, soy el hombre más guapo, elegante y narcisista de la radio española. Mi nombre es Jonathan, soy moreno, guapo, ahora mismito te puedo decir que aunque hace frío... Qué lástima no verte. Estoy en camiseta corta ahora mismo y estoy con unos brazos que podría cogerte en brazos. Qué lástima no poderte ver. Qué bonita que eres, qué simpática que eres y de verdad me encanta llamar así al voleo y que encoja al teléfono una persona como tú. ¿A qué te dedicas? Yo soy ama de casa. Ama de casa, maravilloso. También tenéis vuestro trabajo especial, ¿verdad? Sí, súper especial. No sé por qué me da, pero tienes que ser una mujer bastante elegante, femenina y sobre todo muy simpática, ¿verdad? Simpática, sí que soy. Me tomo las cosas con optimismo. Con optimismo. Bueno, mira, vas a ser una afortunada en tener a una persona que te va a desear la felicidad y te lo voy a pasar. Esto ocurre muy pocas veces en España. Tú eres una afortunada. No sé ni dónde estoy llamando. Si me dices dónde estoy llamando... Estás llamando a Toledo. En Toledo. ¿En qué parte de Toledo? Ujena. Ujena. Pues, atención porque estamos llamando a la persona que te va a felicitar. Vale, a ver, a ver. Buenos días. Buenos días. Bueno, primeramente quiero decir que esta vez escuchando por la radio lo amable y simpática que eres. Ah, muy bien. Y como artista, no suelo hacer muchas veces estas cosas, pero creo que es un año especial por lo que estamos viviendo todos y creo que te deseo una feliz Navidad. Muchas gracias. ¿Sabes quién soy? No. Seguramente que habrás bailado en tu pueblo, ese de Toledo, que he ido a hacer muchas, muchas apariciones de bolos, he hecho muchos conciertos, pero seguramente que con mi acento posiblemente sepas quién soy. Claro, no sé, habrás cambiado de voz. Soy Jordi Dan. Soy Jordi Dan. Jordi Dan. ¿Qué tal estás? El negro no puede. El negro no puede, pues ahora sí que puede el negro. El negro, el blanco y el chino, pueden todos. ¿Qué tal estás, María, cariño? Yo estoy bien, genial. Pues me encanta que tengas esa voz tan especial, tan simpática, tan amable que ha sido con Jonathan, que ha tenido el detalle de poder decir que voy a saludar a una oyente. Te estoy llamando desde Atrévete de Cadena Dial. No sé si lo conoces. Sí, lo suelo poner mucho. Pues ya sabes perfectamente que te estamos llamando de Atrévete de Cadena Dial. Muy bien. Y te deseamos una feliz Navidad. Soy Jordi Dan y cuando quieras, pues, hacemos una barbacoa. Cuando tú quieras, Jordi Dan. Pues escucha, luego si quieres hablamos fuera de Antuina, porque yo estoy ahora mismo que me tomo un cafetito, pero bien, bien hermoso. Que no se puede, que no se puede. No, pero con las distancias. Tú eres a la comunidad de Madrid y yo estoy en la comunidad de Castilla-La Mancha. Que no pasa nada, que hacemos una videoconferencia y nos conocemos. Golosa. Eres muy simpática. Te paso con Jonathan y un beso muy grande. Muy bien, muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Te paso con Jonathan. Vale. Maravilloso este momento que acabamos de tener con Jordi Dan al directo de Atrévete de Cadena Dial con María que le ha dicho que una feliz Navidad y madre mía cómo estaba Jordi Dan que quería tomarse un cafetito contigo. Un besito muy grande desde Jonathan de Atrévete de Cadena Dial. Muy bien, gracias. Feliz día, María. Chao, bonita. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Ahí estamos haciendo, digamos, una aparición especial con Jordi Dan en directo en Atrévete de Nadiel. Isidro. Sí, bromita fresquita, muy rica. Vamos a dar primeramente a todos los atrevidos que van a estar ahora escuchando la bromita que feliz año nuevo. Bromita fresquita el día 4 de enero y vamos a ver qué pasa porque en las cenas hemos tenido muchos conflictos. Vamos a llamar a ver qué ha pasado con las cenas. A ver. Oye, feliz año nuevo. No te conozco. Escucha, qué mala la cena que hizo tu cuñada, hija. Joder, madre mía. Qué mala, qué mala. Vaya cordero, pero si eso era un poni, hija. Si no te conozco, ¿quién eres? Si eso era un poni. Si es que tú te crees que lo que nos dieron de cordero, si eso era la pata de un caballo, hija. Pero que no te conozco, ¿quién eres? Ya, si es que te lo digo por eso porque es que estuve hablando el otro día con tu cuñada y dices, ¿qué bien hemos cenado? Digo, chica, pues yo no he cenado bien. Pues ya está. Dígame. Oye, que se ha cortado. Pero, ¿quién eres? Que se ha cortado. La llamada. Dile a Paco que se ponga, anda. Ahora toma por... Tú no eres Paco y yo no conozco a ningún Paco. Oye, que me pases a Paco, he dicho, hombre. Ahora toma el por... Que yo no conozco a ningún Paco. Oye, pásame a Paco que está detrás de ti, anda. Carácter. Carácter. Sí, a ver. Oye. ¿Quién? ¿Qué pasa? Feliz año. Estaba hablando con Conchi ahora que le estaba comentando que es muy mala la cena de tu cuñano. Escúchame. Claro. Para darte un poquito. ¿Quién eres? Claro, pero si es que te lo digo es que se ha enfadado. Dice, no, es que tú no tienes que decir nada. Digo, pero si es que, hija, si es que estaba malísima la cena. ¿Qué quién eres? Si lo sabes tú, Alfonso, lo sabes tú, cariño. Lo sabes tú. Alfonso, si yo no soy Alfonso. Venga, sí, ahora déjate de historia. ¿Qué te iba a decir? Que yo soy la mujer de más. Escucha un momentito. Que no valió para nada la comida. Ya está. Qué bueno que no me cuentes a mí tus penas, que yo no sé quién eres. Ah, pero si es que eres tú la que la estás defendiendo, Alfonso. Otra vez, hermoso, si no sé ni quién eres. Que cariño, que se me ha cortado, se me ha cortado. Que estuve, que no quería yo llamarla a ella porque, oye... Dígame. Oye. Oye. Dime. Feliz año, escucha, que he estado con Conchi y con Alfonso. Referente a lo de la cena, que quemaba la cena, La que puso la cuñadilla. Que no te conozco, pero que la hostia. Pero escucha un momentito, tú cenaste bien, dirá la verdad, pero si te vi yo que estaba nada más que vengas, salíte para afuera porque no querías decir nada y estabas a ver si caía algún trozo de lomo. ¿Quién eres? Dijemos, no te conozco. Ah, por eso te digo, si es que está hablando ahora con Alfonso. La viña. Y me has dicho, dice, llama Marcelino y dice que tiene que estar por ahí en las aseras. ¿Has estado en la era hoy o no? Ah, hoy no he ido. Hoy no has ido, ¿no? De todas maneras, te voy a decir una cosa, se presenta el año igual. ¿Sí o no? Qué cabrón. ¿Te ha cambiado algo a ti? ¿Te ha cambiado nada? En el momento no. Por eso te digo, si es que estaba nada más que venga a forzar el año, si no ha empezado todavía. ¿Me entiendes? Es verdad, tiene razón, toda la razón del mundo. Pero si es lo que te digo, si lo importante sabe lo que es, que no falte chicha. Es lo más importante. Es lo que te vas a hacer hoy. La ternera que había para hacer guisada. Muy rica. ¿No te vas a hacer unas gachitas para el principio? No, no, no. Vamos a empezar flojito. Empecemos ya con las gachas. Es que te has cargado este año en la cena. Te vi con ganas. Con ansias, sí. ¿No? La verdad es que... Sí, sí, te vi con ansias. Estabas en la cena que le dabas tanto al pan como al lomo como a la gamba. Te daba lo mismo mezclar. Desde luego, has hecho un cuerpo en unos años para acá. Se nota que no vas a recoger la aceituna ya, ¿eh? Ya no, ya no. Ay, Dios mío. Pues nada, escucha. Dime. Que lo mismo luego hago una liebre de aquí a unos días. Dime, mami. Te llamo y la sollamos y... Cuando quieras. Y ya está. Por lo demás, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal la novia está que te has echado? No, no está mal, hombre. Estás un poco mayor ya, ¿no? Sí, hombre. Para la edad que tengo... Por eso te digo. Pero bueno, escucha, si para un arroz... Sí. Me libre dura, efectivamente. Por eso te digo que lo importante es funcionar. Bueno, escucha, feliz año. Feliz año, amor. Cualquier cosa me llama que estoy en el despacho. De acuerdo. Venga, que tenga feliz año. Un saludo. Adiós, Marcelino. Hasta luego, Antonio. Adiós, adiós, chao. Chao, chao. Esto es maravilloso. Es que te encuentras... Son como actores, son como actores, son maravillosos, de verdad. Atrévete a arroba cadenadial.com Luis, te presento a Papá Noel. Hola, Papá Noel. Muy buenos días, amigos. Buenos días, ¿cómo está? Pues estupendísimamente, muy bien. Repartiendo los regalos de las cartas que me han mandado los niños. Claro. Que tengo bastante trabajo. ¿Y la barba mejor que nunca la lleva usted? Sí, la verdad es que este año me la estoy cuidando mucho porque me estoy echando unos aceititos y unas cremitas y bueno, la verdad es que no rasca y luego me la peino. Ay, ay, ay. Cuando usted pueda... Mira, tenía ganas de conocer al cachorro. Él escucho desde allí, desde el polo norte. Él es nuestro Rudolf. Él es el que tira de nuestro trineo. ¿Quiere usted venir un día conmigo en el trineo? Ay, dice que sí. Sí, como un elfo. Sí, es que es un niño. Mira qué bonito es. Cuando quiera, usted me das línea telefónica. Qué buena gente. Sí. Buenos días. ¿Cómo estás? Ah, Papá Noel. ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien o no? Sí, es mejor. Me encanta escucharte. Pero bueno. José Mari, eres tú. Ay, José Mari. ¿Quieres que te lleve algún regalo? ¿Eh? ¿Que si quieres que te lleve algún regalo? Sí, yo el regalo que quiero de estar bien. Pues no te preocupes que vas a estar bien. Tú no te preocupes por eso. ¿Te estás protegiendo? ¿Eh? José Mari. ¿Con la mascarilla y con todo? Sí. Me estoy... Ahora mismo la tengo puesta porque está una chica aquí y la tengo puesta. Pues me encanta que seas una persona responsable. No veas que estoy empezando ya a repartir los regalos. Hoy estoy... Te he repartido, pero a mí no me ha salido ninguno. Te lo tengo que traer. Claro. Por eso te estaba llamando para ver cuando estás en casa porque tendré que llevártelo. Oye. Oye, qué risa te da, ¿no? Claro, pero si soy papá Noel. ¿Cómo no me va a entrar risa? Claro que me está entrando la risa. escucha, mira el primer regalo que te voy a hacer, ¿sabes cuál va a ser? ah, ¿cuál va a ser? mira, qué poesía más bonita tengo dedicada para ah, hombre, me encanta la poesía pues mira, 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 mira a ver, escucha, espera que que ya sabes que tengo que ponerme, que tengo los tengo los renos que no han comido hoy casi nada y están que quieren comerse un pincho de tortilla, te cuento atención, eh mira papá Noel vuela de aquí a allá en su trineo con ocho remos tirando regalos reparten de Madrid a Panamá pero mi regalo no ha dejado ¿crederá que he visto algo travieso en tu persona? pienso mientras veo esa estela pasar muy bueno fui, lo confieso y aún así paquetes no vi llegar que es tu caso pero de pronto ay, ay, ay que coge más, hijo en el suelo de la habitación vi mi carta que no llegó al buzón no llegarán mis juguetes esta navidad no habrá paquetes y de pronto sonriendo tras la ventana estaba papá Noel que me pidió duerme tranquilo hasta mañana y al día siguiente al despertar ahí estaba papá Noel no me olvidó había un paquete que decía feliz navidad voy yo voy yo ¿te ha gustado? ¿qué cosa más bonita? me ha encantado pues simplemente te digo que estés preparada ¿qué? que estés preparada porque cualquier día de estos aparezco por tu ventana ¿ah, sí? por la chimenea pero que vas vestido de papá Noel sí, sí, claro hombre no voy a ir vestido de sevillana escucha por supuesto eso sí te voy a pedir un favor ¿el qué? quiero que me tengas preparado en la habitación un poquito de jamoncito un poquito de queso rico en aceite ponme unos botellines fresquitos también unos mejilloncitos y unos berberechos con eso ay, yo creo que pides mucho, ¿no? no pido mucho con una cosa es suficiente que tengas un feliz día gracias gracias adiós 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 un besito es una maravilla de la comida ¿se da usted cuenta con qué poquito se hace feliz en la vida? bueno, poquito qué apetito usted vamos barra libre casi sí, también tienes razón el catrín es gordo bueno, pero a ver no es usted de José Mari le voy a decir una cosa cuando venía en el trine hoy por la mañana para aparcar aquí en Gran Vía 32 ¿sí? cuando he escuchado el bocadillo de panceta que se ha comido usted pero oiga no me podrá usted pedir uno ¿el Miguel? sí venga, ahora le pedimos un habla pues muchas gracias atrévete arroba cadenadial.com siempre aquí los e-mails para papá Noel mira, qué bonito es querer